De la matada de fe Tuvimos una que Que le hicimos, nos bastó para Para pasar y creo que con muchos méritos Estamos del otro lado, parece que no me lo creían Que veníamos a jugar de tú a tú Antes que nos metieran el gol, nosotros tuvimos Dos oportunidades de gol bien claras Y después en el segundo tiempo también fuimos Buscamos el partido, obviamente que había A veces que hacer el bloque atrás Obviamente que faltando 10 minutos Y clasificando, obviamente Que nos íbamos a echar para atrás Pero si le jugamos de tú a tú A un equipo como Chivas Y al final nos dio el mérito de poder clasificar Como lo dije, siempre estaré agradecido Con Vergara que me dio una gran oportunidad Si yo estoy sentado acá También es gracias a él Pero lamentablemente hoy estábamos en banto contrario Yo tenía que hacer mi trabajo Lo hicimos bastante bien, especialmente Los muchachos Y salgo contento porque este triunfo Se saborea todavía mucho más Porque no vamos a obviar Que le ganamos a un grande de México Como de Chivas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!